Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Ese amigo o hermano que te apoya en todito, en todito, aunque crea que estás súper loca. Pues él será quien nos ayude a superar el reto que nos propone Look Sizer. Así que tú te tienes que portar sumamente bien porque él será quien te ayude a sumar puntos para el concurso. Solo un buen amigo o un buen, buen, buen hermano te va a ayudar a seguir este desafío. Yo estoy súper, súper lista. Este desafío se llama un nuevo look. Tú tendrás que maquillarte al menos con 5 productos Sizer y él te tiene que seguir. Finalistas, ¿ustedes creen que puedan lograrlo? Grábalo en un video porque yo lo quiero ver todo. Súbelo en tu canal de YouTube y súper acuérdate que tienes hasta el 11 de noviembre. ¿Tú te atreves a este desafío? Si te atreves entra a looksizer.com y entérate de cómo ganar puntos extras. Nos vemos después. Bye.